Vamos a recordar esta canción de Leo Marini, La Gitana Lobleyó Yo le pregunté a una gitana, queriendo saber mi destino Si tu cariñito y el mío, habrían de encontrarse en el mismo camino Leyendo la palma de mi mano, me dijo que te encontraría Por eso te he estado buscando, de noche y de día, hasta que te hallé Y si tu a mí no me quieres, te quiero yo a ti En la palma de la mano, La Gitana lo leyó Lo leyó, lo leyó, lo leyó, la Gitana lo leyó Lo leyó, lo leyó, lo leyó, la Gitana lo leyó Uy, tremendo clásico, tremendo clásico muy hermoso Oye, los clásicos son hermosos, la música nuestra es incomparable Yo le pregunté a una gitana, queriendo saber mi destino Si tu cariñito y el mío, habrían de encontrarse en el mismo camino Leyendo la palma de mi mano, me dijo que te encontraría Por eso te he estado buscando, de noche y de día, hasta que te hallé Y si a mí no me quieres, te quiero yo a ti En la palma de mi mano, La Gitana lo leyó Lo leyó, lo leyó, lo leyó, lo leyó La Gitana lo leyó, lo leyó, lo leyó, lo leyó Lindo recordar estas canciones Yo solo lo que hago es hacerles recordar las buenas canciones Solo eso Bendiciones para todos